¿Aceptas a Federico Villegas como tu esposo y compañero para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte lo separe? Acepto. Acepto. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Acepto. No, 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 no. ¿Puedes besar a la novia? ¡Puedes besar a la novia! Y esa soy yo el día de la boda. Y tú estabas ahí, en la pancita. Chiquita, chiquita, chiquitita. Es un mini, mini race, por eso no te ves. Estabas aquí, ahí. Pero aún así de chiquitita, ya eras el motor de mi vida, princesa. Y pensar que este fue el último día en el que mi mamá y mi papá estuvieron juntos. Muy amargadísimos. Frida. Ay, ¿qué? Es verdad. Además, a Carmen le cambió la vida el día que se separó de tu papá. Eso es la mera verdad. Sí, eso es cierto. ¡Eso sí! Tiene uno. Mira. Esta es tu casa. Tu cuarto. Un cuarto azul. Muy lindo. Y aquí está tu cuna. Tu cuna chiquita, chiquitita, como tú. Y la cama. Ay, está la cama de una mamá. Ay, hija, tú te disculpar. Pero, bueno, luego repintaremos el cuarto. Pero es que, pues, así me gusta. Te dije que no te precipitaras, por favor. Lo que pasa es que luego los doctores se equivocan. Y los ultrasonidos también. ¿Estás segura que es niña? ¿Ya le revisaste sus partecitas? Papá. Bueno, está bien. O sea, yo quería un niño, quería un nieto. Le he de ir para el negocio. Bueno, ya me viene esta preciosura de bebé. ¿Ya viste, hija? Hola, hola. ¿Qué abuelo tan guapo te tocó? Por mí, mi niña está en casa. Le hice su carta astral. Hola, Carmen. Capricornio, fuerte, con ascendente en piscis. Esa suavidad, así que tiene una combinación perfecta. Mamá, mi papá te salió. Oye, ¿ya pensaste en nombres? Fíjate que estuve viendo unos en sánscrito. Muy bonitos. Es como mantras Shanti, Asha, Lakshmi. Ay, podría ser, ¿no? Sí, también podría ser. Ya me fui, que es muy hindú. Venga. Y luego vengo cuando no estorbe. Venga, vamos con la abuela. Ay, mi capricornia preciosa. Mira, todos los astros conspiraron para que seas la pepe más hermosa que hiciste. Mira, 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 mamá, Bernarda. ¿Qué? Sí, ¿ves? Mi hija se va a llamar Bernarda. Espero a Federico le guste. Esto es tiempo, ya. Ahora yo es la madre. Bueno, yo voy a poner las flores en agua. y... Vamos. Ay, ya vengo, hermosa. Te cojiste, te cojiste. Se va la abuela. Se va la abuela. Ven, ¿no quieres cargarla? No, es que no, no soy un poquito torpe y la verdad no, no me gustaría lastimarla. ¿Qué tienes, Federico? ¿Todo bien? Sí. La verdad que estoy súper feliz de que Bernarda haya nacido y que seamos una familia. ¿Maya? Hola. 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 Ay, perdóname, estaba pensando que a pesar de todos estos años, he sido muy feliz. Tengo a Bernarda, que es la mejor hija del mundo, y te tengo a ti y a mi familia. Ese a pesar de todo me sonó a pesar de Federico. Yo nunca dije eso, Frida. Ok. ¿Saló bien o la repetimos? Sí, salimos bien. Casi ni se me notan los ojeros. Tardé años en dormir a Bernarda, estoy muerta. Pero, ¿ya está en su cama? Sí, ya está en su cama. Voy al baño. Ey, 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 espérate, espérate. Federico. Federico. ¿Qué te pasa? Eres mi mujer, Maya. Sí, pero todavía no estoy lista. O sea, no entiendo. O sea, primero me decías que por el embarazo, ¿no? Este, que porque Bernarda nos podía escuchar. Yo no aguanto más, Maya. Ya. Me tengo que ir, mi amor. Pero te vas a quedar un ratito con tu abuelo, ¿está bien? ¿Sí? A mí me gustaría que estuviéramos juntas todo el día. Pero mami tiene cosas que hacer. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿No sabes para mí lo difícil que es dejarte aquí en la casa? Se me parte el corazón, princesa. ¿No me hace nada? ¿Pero sabes algo? Mami ayuda a mucha gente cuando se siente mal. Como tus amiguitos. Mira, se siente mal y le toca la medicina. La medicina, por favor. Sí, sí, sí. Y sabes, me encanta mucho ayudar a la gente. Y eso no lo entienden ni tu papá ni tu abuela. Por eso yo no les digo cuándo voy al hospital. Porque luego se enojan mucho y... La verdad, yo prefiero dedicar mi energía para estar contigo en vez de estar enojados con ellos. ¡Qué emoción! ¡Ay, ya llegó por quien lloraba, tranquilos! ¡Ay, cómo estás, te grandísima! ¡Es esa! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico verte! Bueno, pues les presento... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, sí, un momento! ¡Ay! Aquí te ayudo. ¡Ay! Él es... ...mi Santi. Igualito al papá. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Eres penoso, Santi? No se parece mucho a Arminio, pero... ...sí está muy grande, muy hermoso. ¿Y cómo sigue de sus piscitos? Bien, bien. Ya el doctor dijo que esta es la última férula que usaba, así que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quieres jugar conmigo, Santi? ¡Ándale! Pero, ¿saben? Ha sido súper difícil todo esto después del ataque de Arminio y todo. Pues, a mí me ha tocado sola, me ha tocado muy duro, pero muy duro. Sí. Sí, pero... En fin, este es un día para estar alegres. Pongámonos con pedidos. Sí, sí, sí.